Ok, señoras y señores, aquí está Tremenda primicia, primicia Con la orquesta supermista bancario Tremenda canción, ah Escúchalo, disfrútalo, báilalo y gozalo y suena Ah Y esta canción se llama Por ti, por ti, que no lloraré ¿Por qué? ¡Ajá! ¡No vamos a Huancabellica! ¡Sí! Por ti, por ti, ya no lloraré más Por tus besos ya no sufriré más Si alguna vez te entubes en mi brazo Eso solo fue por tus viviendas ¡Oh, my, my! Ya no lloraré más Ya no sufriré más Ya no lloraré más Ya no sufriré más ¡Oye! Ya no lloraré más Ya no sufriré más Ya no sufriré más Ya no sufriré más Ya no sufriré más ¡Así! Tremenda canción Tremendo éxito, señores ¡Dimicia! Para todos los venceros La orquesta supermista bancario Tremendo éxito, por ti, por ti, por ti ya no lloraré ¡Sí! ¡Sí! ¡Báilano, búzano, Perú! ¡Sí! Y por ti, por ti, por ti ya no lloraré más Por tus besos ya no sufriré más Si alguna vez te tuve en mi brazo Eso solo fue por ti, por ti ya no lloraré ¡Báilano, búzano, 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 búzano ¡Búzano, búzano, 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 A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo quisiste dar, ojalá que se quede bien y no lo vuelvas a usar A noche yo te pedí, no me lo vuelvas a usar Y nos vamos recorriendo todo el Perú en todos los mayores Orquesta Super Ritmo de Saño ¡Sí!